Hola, buenos días. Estamos en la cápsula de salud. Soy el doctor Emanuel Díaz de León y esta mañana nos acompaña la doctora Alejandra Castellón Acosta. Con Alejandra queremos platicar el día de hoy acerca de la importancia de las técnicas de imagen en las prótesis de mama. Ale, ¿qué importancia tiene este tema en la sociedad? Es muy importante. Hay mujeres que piensan que por tener la prótesis de mama no se van a hacer ningún estudio. Están en total error. Una mama con prótesis es igual de propensa a tener un cáncer que la que no tiene. No hace la diferencia entre una y otra. Y el diagnóstico es oportuno igual que en una mama sin prótesis. Los métodos de imagen nos van a ayudar, uno, a detectar cáncer de mama y dos, a ver el estado en el que se encuentra la prótesis. Hay prótesis que al paso del tiempo presentan fibrosis y se mueven de su lugar y otros en los casos menos afortunados que se llegan a romper. Nosotros como imagenólogos entramos en el punto en el que queremos saber si la prótesis tiene cambios por fibrosis o encapsulamiento o en el caso en que se encuentre rota la prótesis. Los métodos para abordarla son mastografía, que no es el ideal para cuando se sospecha ruptura, pero sí tenemos ecografía y resonancia magnética, con los cuales ya no nos queda duda de si está o no está rota. La prótesis mamarea tiene una cápsula interna y durante la fibrosis es una cápsula externa. Nosotros podemos decir si hay una ruptura intra o extracapsular, que eso le ayudaría al cirujano para tener un mayor abordaje, si hay que cambiarla, si no hay que cambiarla, si el cambio tiene que ser inmediato. Y ver si ese silicón no se fugó hacia los ganglios linfáticos de la axila. ¿Qué estudios puedes hacer complementarios para conocer el estado o la estedificación que ya no se siguió promoviendo? Lo ideal para ese tipo de seguimientos es la resonancia magnética. Cuando ya tienes un diagnóstico de cáncer de mama y una reconstrucción de mama, tus tejidos ya tienen cambios, cambios de fibrosis que pueden simular una lesión ocupativa por ecografía. Entonces cuando tenemos ese tipo de pacientes, lo ideal y sin vuelta atrás no hay otra opción, es hacer resonancia magnética de mama con contraste intravenoso. Uno, valoramos la integridad de la glándula, que no ha sido removida, si hay o no hay cáncer, que nosotros llamamos multifocal o multicéntrico. Y del otro lado, ver la mama que ya tiene una prótesis, que la prótesis esté en su lugar y que no tengamos un cáncer residual o residivante. Entonces, ¿podemos considerar la imagen como un método de seguimiento después de un ser de mama con prótesis? Por supuesto que si un cáncer de mama operado y con una reconstrucción, se debe realizar una resonancia magnética después de 6 a 8 semanas de recomiendo que se realice y después un seguimiento, si se puede, anual. Si la paciente tiene las posibilidades económicas, ya que es un estudio que no es muy accesible económicamente, se debe realizar una resonancia de mama con contraste anual. Si no contamos con este, se sugiere hacer ecografía anual. ¿En cualquier lugar se pueden hacer estos estudios? ¿Todas las personas, todos los radiólogos pueden hacer este seguimiento? No, la idea es que se realice en un centro donde haya un médico especializado en resonancia magnética, ya que hay cambios muy sutiles. Y hay ciertas estructuras que hay que seguir. Son uno el tejido linfático y otro el tejido residual. ¿Cómo es la preparación para poder realizar una resonancia magnética con contraste en una persona operada con implante por un SEA de mama? Lo ideal, uno es ayuno, dos, que la función renal esté en óptimas condiciones, dos, que esté vigilado de preferencia por un médico anestesiólogo, ya que es un estudio muy largo, dura aproximadamente 45 minutos a una hora, en una posición en decúbito, boca abajo la paciente. Entonces lo ideal es que la paciente esté cómoda y tranquila. Alejandra, muchas gracias. Y un último comentario que quisieras hacerle a las mujeres que han sido operadas con implantes por un SEA de mama o por una cirugía estética. Que el seguimiento por imagen es muy importante. Podemos detectar lesiones muy pequeñitas, menores de un centímetro. Y que si tienen la posibilidad de realizarse una resonancia magnética mínimo cada cinco años, después de su diagnóstico y su tratamiento, no necesariamente cada año, pero si es cada cinco años, sería lo ideal para descartar cualquier anomalía, por pequeñita que sea. Ya que por mastografía se pueden detectar lesiones menores de un centímetro y por resonancia magnética hasta de dos milímetros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, qué interesante.